¡Hey, les gustadores! Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a la episodio número 4 con WWE 2K16. Chris Kevle, vean ahí la sonrisa que tiene este luchador que está haciendo su camino por las filas de la NXT. Y nos vamos a enfrentar a nuestro ex compañero, Baron Corbin, aquí en Superstars. Otro de los programas que tiene la WWE que no le prestan mucha atención, pero hay combates muy buenos y este pinta ser uno de ellos. Baron Corbin contra Chris Kevle, ya hemos ido desarrollando aspectos de este luchador y ya les proponía el nombre del finisher. Yo creo que en la sección de comentarios, no, en la sección de comentarios, no, en la descripción del video pueden encontrar un poll, un link a Stroopole para votar por el nombre. A mí el que personalmente más me gusta es The Root of All Kevle, que es la raíz de toda la maldad, pero el juego de palabras con Evil Kevle, que es nuestro apellido. Ahí tenemos ese juego de palabras y los que más me gustaron, los que ustedes les recomendaban el episodio 13, sí, ya hacemos esto mucho más democrático, ¿no? Ya haciendo la votación, yo les digo que personalmente el que más me gusta es ese de The Root of All Kevle, pero también ahí vi algunos muy buenos. Que si bien no quedan como el nombre del finisher, pueden ser para nuestros movimientos personales, los movimientos de la caza. Pero ya comenzamos de lleno este combate y vemos aquí el rompeespaldas a la Chris Jericho, obviamente lo hace de frente, pero nosotros castigando la espalda de Baron Corbin, buscamos la sumisión. No, no somos buenos en sumisión, ¿qué estás haciendo? Chris Cowell, piensa mejor lo que estás haciendo. Aquí el golpe a la espalda, pero Baron Corbin lo se levantó muy bien y evitó que ese golpe entrara de lleno. Ahora estamos contra las cuerdas, estamos un poco atrodos, el árbitro no sabe qué hacer, no sabe si detener, separarnos. Y ya, Chris Cowell mejor decide ponerle un puñetazo al rostro a Baron Corbin, las patadas al abdomen. Y aquí vemos intentando encadenar movimientos, pero otra vez a las hogas, Baron Corbin ahora es el que tiene la ventaja sobre nosotros. Ahora sí el árbitro no se para, pero toma, chonco de tu banana, le dice Chris Cowell a Baron Corbin. La rivalidad que ahora ha nacido después de que éramos compañeros, ahora somos enemigos. Y ven aquí este movimiento con la maravilla y la patada al estilo de fútbol. Chris Cowell demostrando que es un aficionado al fútbol, ahora castigando la mano de Baron Corbin. Quiere castigar a Baron Corbin, el que era su compañero, pero se siente traicionado por él, sobre todo porque no le ayudaba en sus combates. Y Chris Cowell se siente superior a él. Aquí intentamos castigar una vez más el abdomen de Corbin, pero ahora vemos, buscamos el DDT fuerte contra la lona. Buscamos el conteo de tres, el público se levanta, pero Baron Corbin todavía tiene vida. Y no le gusta esto a Chris Cowell, pero vean a Baron Corbin apenas respirando. Castigamos ahora la espalda con las patadas voladoras. Ahora levantamos a Baron Corbin para seguir el castigo, para seguir dándole unas clases de lucha. Pero el que parece va a comenzar la lucha es él. ¡Vean este suplex! Muy bien aplicado por Baron Corbin. Demostrando toda su habilidad en lucha libre. Pero vemos aquí como contrarrestamos, no se vio muy bien esa animación. Pero ahora aplicamos la hurracarrana para llevar una vez más a la lona a Baron Corbin. Y ahora lo levantamos. Y este es un duelo como de tatuajes, ¿no? Éramos nosotros el equipo de los tatuajes y ahora es el combate de los tatuajes. Y vean aquí, ¡ojo! Con esta variante de DDT que también se está convirtiendo en uno de los movimientos de la casa de Chris Cowell. Buscamos el pin. Sabemos que no va a funcionar mucho, pero aquí lo que está intentando era subir las estrellas que ustedes pueden ver en la parte superior de la izquierda. Vean aquí un poco alardeando Chris Cowell su superioridad en Baron Corbin. Ahora aprovecha las cuerdas y con el Irish Grip hace nuevamente su variante de DDT. ¡Qué excelente! Lo que está mostrando Chris Cowell se está ganando a la afición a pesar de su actitud. Otra vez contra el esquinero, otra vez queda de espaldas. ¿Qué va a hacer ahora Chris Cowell? ¡Ojo! ¡Ojo! Que parece... ¡Uh! Parecía que venía un suplex, pero no. Lo lleva a la tercera cuerda. ¿Qué va a hacer Chris Cowell? ¡Va a ser algo espectacular! ¡Seguramente sí! ¡Ojo con esto! ¡Chris Cowell está castigando a Baron Corbin! ¡No hay que mostrar piedad! ¡Es el lema de Chris! Y vean aquí ahora utilizamos las hojas, pero nos estrellamos. A ver, va de nuez, las patadas al abdomen. Y ahora sí lo castigamos. ¡No! ¡Baron Corbin lo contrarresta y nos saca volando! ¡Mayu! ¡Excelente movimiento Baron Corbin! Este está haciendo un gran combate. Ahora es Baron Corbin el que parece que quiere castigarnos. Y ¡Ojo! Aquí variante de close line sobre la espalda de Chris Cowell. Sobre el cuello. Y ¡Ojo! Que ahora va a buscar el conteo de tres. No, él va a castigarnos. Ahora nosotros vamos a intentar revertir esto. ¿Qué estás haciendo, Corbin? ¿Qué estás haciendo? De repente como que se quedan trabados. ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! Que parecía que nos bloqueaban nuestra primera patada. Pero la terminamos completando. Y estamos castigando de verdad a Baron Corbin. No está sintiendo ya los golpes. Si no, lo tupido. La fuerza. Si no, lo tupido. Y vean aquí. ¡Ojo! Con esta gran variante de movimiento de Baron Corbin. Levantándonos y estrellándonos fuertes contra la luna. Y obviamente como tenemos muy baja nuestra resistencia, nuestra estamina, nos está castigando. Y bueno, cada vez que nos castiga, más bien sentimos muy fuertes los golpes. Claro que con cada combate estamos trabajando eso. Aquí levantamos a Baron Corbin. Y vamos a llevarlo nuevamente al esquinero. ¿Qué vas a hacer, Chris Cowell? Ahora va a hacerle un pequeño tributo. Un guiño a CM Punk. O a Dean Ambrose, si lo quieren ver así. Muy bien, Chris Cowell con el bulldozer. Ahora el golpe en la espalda. Vean aquí como que nos estorban un poco las cuerdas. Ahora Baron Corbin está nuevamente de pie. Ahora contrarresta lo que intentábamos hacer. Ojo que ahora él nos lleva al esquinero. Intentamos revertirlo, pero no lo conseguimos. Ahora nos lleva al otro esquinero. Aquí lo podremos hacer. ¡No! Toma el lazo mortal. Castigando al Chris Cowell. Que parecía que estaba dominando el combate. Pero ahora parece que se volteó la tortilla. Pero vean la barra de vida de Baron Corbin. No es la barra de vida, pero más bien de resistencia. Ojo que aquí puede venir un bombazo. ¡No lo revertimos! ¡El arm drag! ¡Jalamos a Baron! Y obviamente no suben muchas estrellas. Y claro que eso le preocupa a Chris Cowell. Porque él quiere ser espectacular. Quiere llamar la atención de todos los aficionados de la lucha libre. Levantar la mano y decir ¡Aquí estoy! Porque sí está entendiendo que aquí está. Es Corbin. Vean cómo sucumbió ante esa tremenda patada en la espalda inferior. Y ahora toma el Enzuguri. Entrando de lleno. Casi le rompemos la mandíbula. Corbin se está convirtiendo en un combate de UFC. ¿Lo vamos a llevar al esquinero o no? Vamos a buscar un Irish Whip. Y otra vez nos estrellamos. ¡Qué buen combate está haciendo este Leal y Estudios! Ahora contra las cuerdas las patadas voladoras al estilo de Randy Orton. Hay muchos que utilizan las patadas voladoras. Pero Randy Orton fue el primero que se me ocurrió haciendo este comentario. Apenas puede respirar Corbin. Otra vez nuestra variante de DDT. DDT. Ahora levántate Corbin. Vamos a castigarlo. Y vemos que ya tenemos nuestro remate. Puede ser que venga The Root of Old Kibble. La raíz de toda la maldad. Por favor, Leal y Estudios, voten por ese nombre. A mí me gusta bastante desde que se me ocurrió. Fue como lo vi venir, ¿no? Lo sentí. Sabía que era algo genial cuando se me ocurrió. Pero esto lo hago democrático. Aquí está. The Root of Old Kibble. Así se acaba. Yo sé que se parece un poco a Sister Abigail. Pero es una variante de Flatliner el Sister Abigail. Donde hasta besa un poco a su contrincante. Nosotros lo castigamos completamente. Y ya. Puedes contar hasta un millón. Y no se va a levantar Byron Corbin. ¡Muyuya! ¡Chris Cavill lo gana! Y demuestra que sí es superior a Corbin. No es un hablador. Ya lo ha demostrado. Y aquí lo hace. Vemos aquí lo mejor del combate. Que nos muestra la WWE. Y lo quitamos porque también no queremos ver todo el combate otra vez, ¿no? Aquí está la celebración. The Chris Cavill. Que nos da un combate genial. Casi las cinco estrellas. Y ojalá también puedas modificar la celebración. Porque esto es lo mismo que vimos en el episodio pasado. Hacemos también un nombre nosotros en Superstars. Llamando la atención de la gente. Los que saben de WWE saben que Superstars y SmackDown se graban el mismo día. Así que los que compraron su boleto para ver SmackDown. Ahora vieron a Chris Cavill. Hayan querido o no. Otra vez nos encontramos con Renee Young. Yo sé que en el episodio pasado la puse muchas veces. Pero es que fue por eso mismo que la vi tantas veces en el episodio que me dio... Bueno, cuando estaba grabando que me dio risa, ¿no? Que de verdad después de cada combate, una entrevista con Renee Young. No es como que sucede así en la realidad. Pero es una como entrevista por vez, ¿no? Y ahora vemos que solo tenemos dos opciones. ¿Por qué hicimos esto? No, ¿por qué no nos apoya el universo de la WWE? ¿Quiero que los fans estén conmigo? Pues sí, quiero que los fans estén conmigo. Quiero ser un heel pero ser apoyado por los fans. Y lo importante es de authority. No, para mí lo importante no es de authority. De verdad, y esa historia, esa storyline ya quedó un poco atrás, ¿no? Lo de authority, aunque claro que todavía están Triple H y Stephanie McMahon. Ahorita está a ver qué sucede con lo de King, que parece que se va a enfrentar en un combate con los Wyatt rumbo a Survivor Series, donde seguramente será equipo Brothers of Destruction contra equipo familia Wyatt. Vamos a ver qué sucede, pero ahora vamos a ver la entrada de Chris Cable contra Tyler Reese. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Aquel WrestleMania donde ganó como 15 segundos el título del World Heavyweight Championship Cuando en su momento solo era el World Heavyweight Championship No era el unificado de la WWE Que después de que AJ Lee lo besara, pum, la patada céltica No recuerdo como Broke Kick, es la Broke Kick Pero ahora vamos aquí a castigar fuerte a Tyler Breeze Vean aquí, lo llevamos al esquinero a punta de golpes aquí, el bulldozer Vamos a castigar a Tyler Breeze Y vean que también le cambiamos el atuendo a Chris Cavill Le cambiamos la camisa porque, no sé si se habían dado cuenta Pero cuando hacíamos la entrada como que se glitchaba un poco el... ¿Qué le podemos decir? Que es como la camisa al estilo... Hay como se llamaba el Chris Dude Love Se me fue el nombre completamente ¡Ah! Mick Foley Mick Foley se me había ido el nombre Pero sí, como que se glitchaba y salían como unos cuadros negros, ¿no? Pero ya lo cambiamos, espero que les guste también eso Si alguno de ustedes usa el WWE y quiere hacer algún diseño o algo así Porque yo soy pésimo para los diseños en WWE Lo quieren compartir, lo pueden hacer, siéntanse libres Y podemos probar cómo se ve con Chris Cavill Y si no, pues yo seguiremos usando eso de Embrace the Evil Que se parece un poco a lo de Embrace Your... Embrace... ¿Cómo era la frase de Kane cuando tuvo un... Una bronca con John Cena Embrace Hate Creo que algo con odio porque ya ven que... Cena es lo de Rise Above Hate Y él decía Embrace Hate Pero pues bueno, aquí ya entramos una vez más al ring Y nos metemos de lleno a este combate En Superstars contra Tyler Breeze No les mostré lo que pasó en NXT porque fue un combate un poco aburrido Y mejor les muestro aquí contra Tyler Breeze Que sí es nuestro rival Y que queremos dar una gran lucha Vemos de inmediato ya dos estrellas apenas comenzando el combate Y Chris Cavill quiere acabar esto rápido Yo pensaba que lo querías humillar, Kebo Yo pensaba que tenías mucho más en ti Y ojo, ojo que se sube a la segunda cuerda ¿Qué va a hacer Chris Cavill? Va a castigar a Tyler Breeze ¡Fenomenal! Increíble lo que hizo Arriesgando el físico ¡No, Cavill, no! No busques acabar tan rápido el combate Aquí yo pensaba que haciendo los pins La gente se iba a emocionar Y que iba a aumentar las estrellas del combate Pero no es así Recuerden que no juegas a WWE Bueno, creo que no era 2K13 Así que no me juzguen, por favor Todavía me estoy acostumbrando al juego Pero vamos aquí a seguir castigando a... Qué buen movimiento con el lazo Esquivando primero el ataque de Chris Y después el lazo Y van aquí otra vez Otra vez, Kebo ¿En qué estabas pensando ese día? ¿En qué estabas pensando, Kebo? De verdad, cuando tienes la oportunidad de castigar De humillar a Tyler Breeze Hasta perder por descalificación Dándole un sillazo o algo por el estilo Quieres acabar rápido el combate Y ojo que eso le puede dar más vida a Tyler Breeze Que ahí ya se escapaba de nuestro movimiento Nos fincamos un poco el combate Porque tampoco quiero mostrarles media hora de combate Vamos aquí cuando intentábamos otro movimiento Nos patea y se salva Y ojo con la patada al estilo Shawn Michaels Al estilo Dolph Ziggler Y nosotros escapamos rápido Ojo que Tyler Breeze ya se quiere Quiere darle la vuelta a la tortilla en este combate Que parece que se está ganando La atención de los aficionados Vemos cómo se comienzan a levantar poco a poco Nos bloquea y nos castiga Utilizando su rostro Bueno, no su rostro, su cabeza Vean aquí Ahora parece que se volteó la tortilla Para Tyler Breeze ¿A dónde va Tyler Breeze? Dijo, ¿qué estás haciendo? ¡Ojo! ¡Ojo con Tyler Breeze! Eso que no es la mesa en español Son la mesa de comentaristas en inglés JBL, Michael Cole, Jerry de King Lawler No se lo pueden creer Vean a Chris Kebo solo acomodándose un poco el hombro Y tómalo, castigamos ¿A dónde ibas? Tyler Breeze Yo no sé ni para qué pudiste hacer eso Si ni siquiera vas a poder aprovecharlo Nosotros podríamos aprovecharlo Ya veremos si lo hacemos aquí con el Irish Whip Hacemos nuestro movimiento personal El Edge-O-Matic Execution Creo que era más conocido como Edge-O-Matic Pero yo le decía Edge-O-Matic Pero bueno, Edge-O-Matic Y vean aquí para terminar esto The Root of Old Cable Se acabó Un combate más en el bolsillo para Chris Kebo Con esta variante de Flatliner Ya solo tenemos que ir por el conteo de tres Y se acaba el público Va a contar Uno Dos ¡No! Se salva Tyler Breeze Todavía tiene aire en sus pulmones Chris Kebo no lo puede creer Va a buscar las patadas Quiere desmoronarlo Quiere destrozarle la carrera Pero Tyler Breeze Quiere seguir luchando Quiere tener un futuro También la WWE Aquí castigando el brazo Y toma las patadas Al rostro de Chris Kebo Y ojo que esto puede voltear Completamente el combate para Tyler Breeze Porque estamos cansados El conteo de tres No me sale nada ¡Uno! Vean aquí el drama extremo Ahora el que no lo puede creer Es Tyler Breeze Tremendo combate Que nos están regalando ¡SUSI! ¡SUSI! ¡Llama a los bomberos! Aquí castigando la espalda de Chris Kebo Nosotros buscamos las patadas A la zona baja del abdomen Nos da la vuelta Tyler Breeze Y ojo que nosotros damos el cambio de ventaja Contrarrestamos y castigamos La zona inferior de su abdomen Utilizamos las cuerdas para impulsarnos Y otra vez el bulldozer de Chris Kebo Que ya está cansado Se le está acabando la energía Pero todavía tiene con qué Todavía hay galleta Ya que se acabe esto El conteo de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Tyler Breeze se escapa! ¡Qué combate nos están regalando Entre los dos luchadores Que se tienen odio No se tienen respeto Pero aquí Eso sí Terminando el combate Seguramente se tendrán respeto Viendo lo que hace cada uno Y vean cómo Tyler Breeze Escapa de nuestro movimiento Y ahora nosotros lo invertimos Lo llevamos al esquinero Y toma los rodillazos voladores Y nos vamos a subir A la tercera cuerda No, a la segunda cuerda Todavía no nos sabemos Subir a la tercera cuerda ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue eso? Chris Kebo Tu habilidad es voladora Y que lo que hiciste fue horrible Ojo, ojo Que parecía que venía Un suplex No, va a ser solo Un neck breaker Un rompecuellos Castigando la zona Del cuello de Chris Kebo Nos da la vuelta ¿Qué va a hacer? Ahora va por la espalda Sí, la zona inferior De la espalda Los riñones Tyler Breeze Ahora nos da la vuelta Parece que somos tortilla O somos huevo Un huevo estrellado Ojo que él Si busca la tercera cuerda Busca castigar a Chris Kebo Busca acabar este combate ¿Qué va a hacer? ¡El sentón! ¿Se acabó? Se acabó Tyler Breeze Venció a Chris Kebo Uno, dos, dos ¡Oh, oh, oh, oh! Chris Kebo Sigue con vida Y el combate Continúa Por favor Que esto llegue A cinco estrellas Que se lo merece Parece que se ha sacado De pay per view Toma el DDT Y ya desbloqueamos Nuestro movimiento personal Que también Le podemos poner algún nombre Ya saben que si No queda algún nombre Ahí del poll Si queda de Root of Oak Que seguramente Va a quedar para Finisher El segundo más votado O el más votado Puede ser nuestro movimiento personal Que es el Execution Aquí cargamos The Root of Oak Kibble Ahora sí Por segunda vez Consecutiva ¡Se acabó! Ya sí se puede encontrar A su millón el referee Y no debe No debe salir de esta Tyler Breeze Vamos por el conteo Vamos por el pin Ojo que está muy cerca De las cuerdas No vaya a tomarla ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se acabó! ¡Chris Kebo! Sale victorioso Un gran combate Del que dejó Sudor y sangre Chris Kebo Bueno no hay sangre No hubo sangre Gran combate El que nos regaló Tyler Breeze Y Chris Kebo Vean aquí Como castigamos Con la huracarrana Que combate Tan fenomenal Este Tyler Breeze Y Chris Kebo Ya les decía Cargado de odio Vemos como lo levantamos Solo para aplicarle En Suduri Que combate Que lucha Y gracias a estos dos Grandes luchadores Por habernos regalado Una exhibición De lucha Como la que vimos En Superstars Leales youtuberos Eso fue Toño Por este video Muchas Muchas gracias Por el apoyo A esta serie De verdad Muchos me decían Que le cambió Bueno no muchos Pero si Un sector importante En los suscriptores Me decían Que le cambiáramos El estilo de cabello A Chris Kebo Vienen muchos años Por delante En esta carrera Con Chris Kebo Irá cambiando Como vemos aquí Cambió su atuendo Buscamos algo Un poco más volador Que todavía no tenemos Desbloqueado como tal Esa habilidad Pero la vamos a desbloquear Vemos que escalamos Un poco en los rankings De la WWE Por el título De Finn Balor Pronto estaremos Luchando por él Y esperemos que sea Pues a más tardar Que será el episodio 12 13 No lo sé Leales youtuberos Todavía tenemos que enfrentar A muchos grandes luchadores Y seguir haciendo nuestro camino En la WWE Y como decía Muchas gracias por el apoyo A esta serie Y a las demás series En el canal Gracias a ustedes Somos más de 30 mil suscriptores Eso me tiene muy contento No olviden checar El especial Que ya debería estar en el canal Para cuando esté grabando esto Ya debería haberlo subido Cuando lo estén viendo Más bien El especial de 30 mil suscriptores Y espero que sigan disfrutando La serie Como yo lo estoy haciendo Y muy pronto van a ser Con comentarios en directo No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Y también estar enterado Cuando vea eventos en vivo De la WWE De fútbol Tenis Fútbol americano Baloncesto En mi cuenta de CFC Reynoso O también en Deportes CAC Si no me quieren seguir En mi cuenta personal Que yo les recomiendo Que lo hagan No olviden comer frutas Y verduras Y que ahí nos vemos Y que ahí nos vemos En mi cuenta de CFC Reynoso Y que ahí nos vemos